Bueno, estamos en lo alto de la loma. Vamos para abajito, nos vamos a parar ahí a grabar un poco. Aquí abajo. Vale. Bien, aquí es buen sitio. Aquí no hay problema de sonido, se capta súper bien. Todo, la respiración, todo, todo. Se estornuda, todo. Tengo la cámara justo al lado, ahora os explicaré cómo la llevo. Mira, ¿lo veis? ¿Veis el dibujillo? A la sombra me va a parar. Mira. ¿Veis cómo va la sombra? ¿Veis? Aquí delante. Casco y la cámara cuelga. Vale, ahora os lo explicaré. Ya lo llevo así, lo he retocado un poquito, pero ya lo llevo así. Al final es el método que mejor veo. La bici está un poquito llena de mierda. De la última vez, pero bueno, tampoco está bastante limpia. Relativamente un poco de polvo. Y ya está. Y nada, he venido a darme una vuelta. Hoy es martes. Me toca un rodaje simplemente y digo, bueno, pues en vez de hacer un rodaje, salimos un poquito con la bici. Rodaje me refiero de asfalto. Me tocaba de un poquito de rodaje de asfalto de correr. Y eso es un poquito con la bici. ¿Ves? Esto le cambié yo los tacos, ¿ves? La cubierta con unos tacos súper bestias. Que es verdad que frenan. Cuando salgo con la gente, es que eso te frena mucho. Claro que me frena, claro. Y este va al revés. ¿Ves? Este está al revés para que traccione. ¿Lo veis? Que está así. Está así. Debería estar. Que la rueda trasera debería estar al revés. Pero lo bueno es que me tracciona más. Bueno, cuando frena en realidad se te va menos. Porque teóricamente, todo esto teórico. Porque como hace un poquito así, tampoco es un taco muy, muy direccional. Pero como hace así, cuando tú frenas. A ver cómo lo dibujaría yo esto. Frenas. Estaría en el sentido. A ver cómo queda. O sea, si tú traccionas. A ver, es que me lío con lo que tengo que hacer. Con lo que tengo que... A ver. Si yo freno. Exacto. Si freno, está alineado. Está alineado, no se sale tanto. Teórica. A ver, todo esto es teórico. Luego a la práctica eso ni se nota. Pero teóricamente no se te va tanto de lado. Porque está alineado. Y cuando frenas. O sea, cuando frenas. Estaría mejor. Y cuando traccionas. Lo tienes en contra. Creo que lo he explicado bien. Creo. Si no, lo volveré a mirar. Porque no estoy seguro todavía. De si realmente está así. Pero si yo aquí freno. Intento arrastrarlo. Creo que sí. Y cuando tracciona va al revés. Frenar. Frenar iría al revés que cuando tracciona. Bueno, pues ya está. La de adelante si la tengo direccional. Porque esta sí que interesa que no te vayas. Entonces la de adelante sí que está direccionada. Que joder. Vale. Pues venga. Nos vamos a darle una vueltecilla a esto. Me he traído lo que es la bomba. La llevo aquí. Como es una bomba de... También vale. Es de carretera. Tiene presión suficiente para meterle aire aquí. Meterle aire aquí. O meterle aire aquí de abajo. Vale. Vean aquí. En esta toma de aquí abajo. Para meterle presión hacia arriba o hacia abajo. Bueno. En realidad este da hacia abajo y este da hacia arriba. Bueno. Pues ya está. Vamos. Vamos a seguir. Le meteré un poquito de presión. Yo creo un poquito. Porque está hasta bloqueada. Si la desbloqueo. ¿Ves? Baja. No sé si lo apreciáis. Bueno. Baja bastante. Y tendría que meterle un pelín más de presión. Un peli pequeño más. Así que me la ajustaré un poquillo. El gate lo meto a tope. Porque yo soy tan novato que cuando. Muchas veces bloqueo. Bloqueo aquí. Y me tiro a bajar. Bloqueado. ¿Sabes? Entonces el gate lo que te permite es que ceda un poquito. ¿Ves? Ese poquito. Te cede un poquito para no ir directo en clavada. ¿Me entendéis? Con la suspensión clavada y rígida. Ya está. No hay mucho más que explicar. Pues ahora. Vamos a seguir. Le he girado con el casco. Para que miréis un poco. Porque si no estos vídeos quedan. La leche. Aquí estoy. Aquí estamos. Ahora os explicaré cómo va el casco. Ahora os explicaré. Voy a hacer para el momento. Y os lo pongo. Ya está. Si es cuatro. Por grabar. Por decir algo. Ah bueno. Y un saludo a Javier Ordieres. Que se ha cambiado la bici. Que iba a decir. Digo hostia. Nos está envenenando a todos con el tema de la bici. Porque claro. Yo la tenía un poco olvidada. Ya lo sabéis que está ahí. En los directos está ahí. No la cojo. Muy bien. De a rentar. Y claro. Al final. Todo el mundo se está animando con la bici. Y digo. Bueno. Pues yo también. Así que voy a ver si encajo. Eso. Al menos un entreno suave. Más o menos doblando la distancia de lo que es correr. Si por ejemplo correr. Me toca. No sé. Si correr me toca por ejemplo. Siete kilómetros. Pues bici catorce. Más o menos. Un poquito. Son rodajes. Pero bueno. Para compresar un poquito. Que bici cuesta menos que correr. Entonces. Pues hacer eso. Si me toca un rodaje de siete suave. De soltar piernas un martes. Pues hacer catorce de bici suaves. Y ya está. Vale. Para. Bueno. Por lo menos. Sí. También rodar un poquito. Que también va bien. También te quitas algún kilómetro de carga. Las piernas. Las articulaciones también sufren menos. También va bien. Vale. Fue buena. Ahora os explico cómo tengo el tingla montado. Pues nada. Esto. Me pongo aquí. Que si no da el sol. De cara. No tiene ningún secreto. Ya lo veis. Es un cacharro. El soporte. En vez de ponerlo aquí. Que es lo que iría bien realmente. Porque llevas el casco equilibrado. Aquí me pese. Si me va el casco para el lado. Vale. Pero al final. Si quieres poder grabar hacia abajo. Más. Inclinar. Pues esto me permite. No quiero esforzarlo. Vaya que me equivoca la posición. ¿Ves? Pero me permite variar los ángulos. ¿Ves? Variar. Puedo hacerle. ¿Ves? Puedo hacerle así. Y variar esta parte de abajo. ¿Ves? El ángulo. Para que luego la cámara quede aquí. Pues puedo variar el ángulo. Para adentro. Para afuera. O para adelante y para atrás. ¿Ves? Puedo variar en la inclinación. Para adelante o para atrás. ¿Ves? Entonces va bastante. Puedo regularlo todo. Y eso a mí me gusta. ¿Por qué? Poquillos. Me gusta porque puedo variar de enfocar delante cuando por ejemplo bajo. O puedo enfocar si quiero enfocarme por ejemplo los pedales un poquito. Los pedales que se vea cuando freno. Cualquier cosa. Es una cosa que puedo hacer. Si quiero ir para adelante pues lo tengo que poner un poquito que vaya así. Y si quiero enfocar para abajo pues lo pongo así inclinado. Entonces me toma más hacia abajo. Más hacia las piernas. ¿Vale? Y va bien. Si lo llevo aquí ¿qué pasa? Que al final pues solo enfocaría así. Y para enfocar el manillar costaría bastante. Si ves así si lo enfocas. Pero es confortar mucho la situación. Y de hecho ya ni miras bien. Para ir bajando ¿no? Por ejemplo. Entonces bueno. Me gusta así. Pues ala. Un poco más. Esto es un mini yo que sé. Mini nada. Me voy corriendo que no tengo mucho rato. Así que vamos a hacer media horita y fuera. Y probaré esto también a ver si. Ahora voy a poner que funciona. A ver si me marca el desnivel y todo eso un poco correcto. Bueno me he salido. Otro ratillo ahora por la noche. Creo que es a las ocho y media o por ahí. Y nada. Vamos a hacer eso. Un rato. Poca cosa. Irme aquí a una urbanización donde hago las series de cuestas. Y nada. Haremos un poquillo de subidas y bajadas. Bueno. Por coger un poco el punto también de la bici. Que lo tengo un poco perdido. Y ya está. He puesto aquí un foquillo para iluminar aquí delante. Para que se vea algo también de la bici. No solo se vea adelante. Y ya está. No hay mucho más. Así además pruebo el cacharrillo esto que lo he puesto ahora mismo a contar. Ya llevo un ratillo pero lo he puesto a contar ahora en una recta. Y veo bien eso ya por segunda vez como graba los desniveles y como me muestra un poquito. Ya me he puesto la banda para ver mis pulsaciones y tal. En principio supongo que irá como la versión correr. Solo que bueno versión bici ya está. Pero por lo que veo marcado el nivel es todo igual más o menos. No parece que varía demasiado. Y ya está. Se me ha apagado. Enciende. No sé qué le pasa que cuando pille algún bache. Depende de cómo le pille se me apaga el frontal. Llevo otro por si hagan moscas. Ya es lo que falta ¿sabes? Que se me... Que quedarme sin lua aquí en el... Es un carril, no es que sea muy peligroso. Pero hombre, necesitas un mínimo de luz. Llevo uno de emergencia por si las moscas. Aquí andamos con seguridad, sin tonterías. No vayamos a hostias. Que bícate que se te apaga. Mira. Cero, ¿eh? Se ve una mierda. Por aquí. Bueno, intento no ir muy rápido porque hace... ¡Oh, tía! Se me ha vuelto a apagar. ¡Hostia! Esto es el LED Lancer, ¿eh? Cuando pilla baches... No sé qué le pasa. Porque nunca me lo ha hecho en... Nunca me lo ha hecho... También puede ser que esté muy mal de pila. También puede ser, ¿eh? Que esté muy mal de pila. Las he recargado. En unas pilas que no las he recargado del todo. Poquito, recargables. También podría ser que alguna pila esté jodida. También podría ser. Porque esto no me lo ha hecho jamás. En trail, digamos. O sea que lo mismo... El problema es de pila. Y estoy yo aquí... Está en rojo la señal. O está en naranja. Pero bueno, por lo que enfoca... Yo creo que no. Que tampoco debería ser de pila. Porque... Ilumina bastante relativamente. Tampoco debería ser cosa de pila. Pero... Luego tiene menos potencia. La ponemos así que flojita. Y luego le podemos enfocar... Un punto. ¿Eh? Con más o con menos potencia. Pero veis así no... Lo suyo... Es hacerle así. Que ve todo uniforme. Y ya está. Vale, bastante bien. Pues nada. Vamos a callejear por aquí. Cojaremos algunas subidas que hay en esta urbanización. Y ya está. Y nos entretendremos por aquí. Y ya ha entrado un poquito en calor. Pero hostia, es que salió que iba helado. Llevo dos capas solo. Las perneras. Llevo unas perneras aquí para... Porque si no te hielas en pantalón corto... Te cagas aquí de frío ahora. Pero... A ver, vamos a dar la vuelta. Aquí una subida y luego es una bajada. Y esa es prohibida. O sea que nos venimos por esta. Y luego subirás por la prohibida. Para no ir en contra de dirección de los coches. Y ya está. Bueno, vamos a... No grabo mucho más. Ya... Habéis visto el primer vídeo de por la mañana. Así casi para el medio día. Un poquito así probando. Le he metido un poco de presión a la... A la suspensión. A la amortiguadora delantero. Un poquito a la horquilla. Le he metido que rebote poco. Le he dejado un poco lenta, digamos, el rebote. Y ya está. No hay mucho más que para lo que yo hago. Ya ves. Sobrado. Hay gente hablando de todo. Que conozco alguno... Que salimos un día. Que este... Bueno, me da mil vueltas. Pero mil vueltas, mil vueltas. ¿Sabes? Este es pro, ¿no? De bici. Y... Y lleva amortiguador de ballestas delante. O sea, no lleva ningún ajuste de rebote ni nada. Son ballestas simplemente. Y... Claro, yo le pregunto. Digo, bueno, pero esto no hay rebote. No, no. Eso va loco, digamos. No es que vaya loco. Porque tampoco es que van tan rápido las ballestas rebotando. Pero... Pero que ahí fíjate que... Que consiguen menos peso. Y ya está. Al final, ¿qué pasa? Que son tan pros... Que aunque no tengan retorno de... 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 Enlentecimiento, digamos. Del rebote. Da lo mismo. Porque ellos lo único que necesitan es que amortigua un poquito y va a bajar. Y ya está. Pero que la bici pese... No sé si le pesa 8 kilos o algo así la bici. De... De montaña. Flipad. Y ese. 8 o 9 kilos. Pesará... Yo creo que 9 demasiado. 8 y pico, creo. Y... Y ya me diréis, ¿eh? O sea... Sin suspensión delantera. O sea, solo unas ballestas... Que amortiguan lo más gordo y fuera. Y ya está. Rebote loco. Pero da igual, lo compensan con nivel, con calidad. Y ya está. Venga, tíos. Vamos a encarar la subida. Darle un poquillo de... De cañeta. A la subida. Yo soy de mucho de levantarme. De ir de pie. Porque yo no aguanto... Al ser corredor, no de bici... Yo no aguanto el molinillo. Yo... Prefiero levantarme y meter más fuerza. Y llevar una cadencia más lenta. Digamos, un piñón más pequeño. Prefiero eso. Ahora ya cambiamos uno. Ya se ha pagado. Prefiero eso. Llevar... Como veis, más lento. Y hacer más fuerza. Que tengo las piernas más acostumbradas a eso. Más fuerza y más lento. Si me meto a molinillo... Me quemo. Por eso yo no necesito... A mi estilo. No necesito demasiado... Demasiado piñón detrás. Llevo luz trasera. Aunque lleve apagada la delante ahora... Llevo luz trasera. Encendida. Sobre todo seguridad. Pues venga, ya estamos llegando arriba. Ya miraré a ver cuándo me han subido las pulsaciones... Para tener una idea. Bueno, 160 y algo. Probablemente. Ya estamos arriba. Y ahora la derecha. Ya está. Vamos a encender la luz. Que en su vida no quería... Perder ningún momento de inercia. Bueno, pues venga. Vamos a seguir dándole. Vamos a ver cómo está por aquí. Porque digo, a ver si voy a estar muy cortado. Y me voy a pegar el zurriegazo. Digo, ah, mira lo que hay detrás. A ver si no la vamos a meter. Es por tontear. Este es un circuitillo muy majo. Que hay. Yo probo también las bambas. En la tracción, en una pared que hay un poquito de tierra. Probé las otras, las dinafidas aquellas. Veis, son así cuatro montículos. Bueno. Por dar una vuelta. Por tontear un poco. Lo que pasa es que hay muchas hiervecillas. Está un poquito de aquella manera. Pero bueno. Al menos por tontear un poco por aquí. Tiene. Qué divertido. Bueno. ¡Va, justo! Justo, justo, un poco más y me quedo en medio, bueno, ya está. ¡Va! 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 y ya no puedo. Oh, 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 oh ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!